buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu samsung galaxy j7 para hacerlo entramos en reloj y si quieres poner la alarma que ya exista hay que simplemente pulsar aquí en esta opción y para desactivar la alarma hay que pulsar en el mismo botón para crear una alarma nueva hay que pulsar aquí abajo en la cruz y ya estamos creando una alarma vamos a elegir la hora y los minutos y aquí podemos elegir los días en las que la alarma se repita podemos también nombrar la hacerla repetirse cambiar su sonido hacerla vibrar etcétera y ahora cuando terminamos con la grabación vamos a darle guardar y ya tenemos la alarma puesta para desactivarla pulsamos en este botón y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal